Juan Pablo Ramírez Álvarez, Secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Hoy, gracias al trabajo perseverante de nuestro alcalde Daniel Quintero y de nuestra Secretaría de Participación Ciudadana, tenemos una gran noticia para los ediles y las edilas no solo de Medellín, sino de todo nuestro país. A través de una sentencia favorable y de manera unánime, la Corte Constitucional ha anunciado que el proyecto de ley que permite pagar honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales, se ajusta a la constitución política de nuestro país y será una realidad. Este es un hito nacional que pone fin a la espera de cinco años de los ediles para recibir un reconocimiento por su trabajo. Al incluir el pago de honorarios a ediles en el Plan de Desarrollo, Medellín toma la delantera para hacer realidad esta iniciativa. Estamos cumpliendo nuestra promesa de campaña en la Medellín Futuro, como un reconocimiento al trabajo de líderes y lideresas de cada rincón de nuestra ciudad y quienes día a día transforman realidades con sus iniciativas. Con esto, esperamos que los liderazgos que sigan fortaleciendo nuestro trabajo territorial y que Medellín siga avanzando en esa democracia imparable.